Buenas amigos, un día más inquieto de mi invitación de Juego de PC de Youtube Lo habíamos dejado justamente aquí el día anterior Primero que nada vamos a hacer lo de la... Lo de la... Un problema que tenemos aquí, tengo un problema con la moral Con la moral, a ver dónde está Lo que tiene el problema Aquí esta tipa Bueno, vamos a la moral de la base mientras no hagamos esto ¡Ah! Dale, me pasa muchas veces que se queda ahí A ver dónde es que hay Puedes decir eso de nuevo Bueno... Si soy honesta Algunos días no quiero salir de la cama en la mañana ¿Sabes? Es que tenemos que ir a ver Sí ¡Ah! 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 Mira, no sé lo que estamos haciendo ahora, pero no piensas que debemos regresar? Estamos casi terminados. Gracias, por lo tanto. No podía haber hecho esto sin ti. Bueno, señor. Digo esto, tenemos que estar juntos, ¿verdad? Si solo, yo hubiera sido vulnerable. Necesitamos que la gente se guarde nuestra espalda. ¡Gracias! Estoy descarada, nos vemos en la base. Estamos listos. Confirme, Rosette Freed aquí. Parece un buen lugar para un puerto. Me parece que nos hemos acabado. ¿Estás seguro de esto? Sí, estoy pegando el trigo en este puerto. Este es el que nos faltaba. Tiene la zona de seguridad alrededor de la base. Y ahora vamos a... Vamos a... Vamos a mirar aquí a los lados a ver qué es lo que hay. Aquí solía haber algo en la campaña. Algo interesante a veces. No, sí me ve. Cositas y gasolina aquí. Exacto, ves como había cositas interesantes. Este almacén es bastante bueno en la campaña. Y aquí esta vez no me ha fallado tampoco. Genial, genial. Justo lo que más necesitaba. Gasolina y material de construcción. Me falta toda la munición. Munición si es verdad que está difícil de encontrar. Munición. Vale. No hay que tener mucho cuidado ahora porque está a punto de romperse este vehículo. Tenemos que tener mucho cuidado que no se joda. No hay que tener mucho cuidado ahora porque no se joda. No hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Estoy casi ahí. Te agradezco tu preocupación. Eso significa mucho para ti. Gracias. Espero que no nos alegramos esa oportunidad de perdonar. Si no la par que es donde va Ahora vamos con la mejor a ver que es lo que hace falta Vamos a volver a otra madre A ver, a ver Esta no puedo ir porque es pasando el puente No tengo nada de ir porque es una zona bastante complicada Y más me imagino que aquí la expansión esta Como para estar yendo para ahí ahora Así que vamos a ir a esto que no hace falta No es para ahí o que no es más arriba No es para ahí No es para ahí No es para ahí Sounds like I've got company Nice I'll run this home Roger that We'll be waiting I'll run this home I'll run this home I'll run this home ¡Suscríbete! 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 ¡No sé qué me hace falta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡line commander! ¡Suscríbete! Voy a aumentar la moral solo como ves, porque si colocáis bien vos trajesais son dos puntos avanzados Esto hay las hordas todo el rato, los dan diez totales de moral Y claro, si colocáis bien, les subo la moral de la base O destruye las hordas, y obliga a que cada horda se obtiene la moral, así que tendré la moral siempre bien de la base Y coloca el final punto de avanzar, cuando pasan las hordas como hay yo y yo Ah, coño, esto que coño es aquí, salvas a alguien en esta uno, loco Increible Y conseguí las dos cosas en el sitio que hay, conseguí los clavos y los colchones de entrenamiento en el sitio que hay Aparte, como ves, dije, se quitó lo de las ventanas Cada vez que entra, tiene el mismo bug que tenía el otro, que se quita eso de las ventanas, pues se metió como nada el salvaje El otro donde es Coño, el otro donde es Aquí Ya está ¿Qué me hace falta ahora? Bueno, nos quedó aquí a ver No hay nada más. Vamos a ver este que está muy roto ya. Terminamos de romperlo. Será más falta otra cosa para la torre, como si yo lo hubiera, pero bueno. Así ya sabéis como va, cada mejora que se hace necesita que vengas tú a buscarle algo. No pueden construirlo sin que le busques algo, no. Tienes que estarle buscando algo a los niños todo el rato, cada que construyes una mejora. Cada mejora de cada cosa, tienes que buscarle algo. Muy bien. Voy a ir a casa. Nos vemos pronto. Bien. 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 ahora tenemos que coger a otra porque esta esta medio enferma vamos a coger a otra ahora ya que estamos, aquí al lado ya que estamos ya tenemos un collazo por cierto que no lo había visto el collazo se que tenemos ahí mira lo que te decía para Thor no puedo cerrarlo, o encontrar otro camino pero sería más rápido si hicieras un pequeño scavenger comida tengo de sobra y esto es lo que tenemos que buscar no es mejor que era aquí mismo capaz que era aquí mismo lo que tenemos que buscar también esto que nos mando a buscar ahora vale, aquí hay que venir pero para recoger todas las medicinas que es por aquí solta la puerta y además de ser que está en la zona que va a comer y esto está bien lo que pasa es que nada no es lo que se hace pero digamos que está en la zona que están en la zona que está en la zona pero esto es un medio salgador Una... Y la otra donde hace falta, a ver... Pues si tuvimos suerte, ir al mismo sitio donde estábamos Mira tu que suerte hemos tenido Voy a dejar descansar a este tipo un poquito Ya volvo y vamos a coger a otro tipo Ya volvo y vamos a coger a este tipo Vamos a coger a este tipo por ejemplo Que descanse la tipo La tipo está ya polvo Está enferma y herida Así que ya es hora de que descanse un poquito A ver... Vamos a coger ahora Otro contundente Esto es drástico por ejemplo Eso por ejemplo No, vamos a ir a ver... Primero le extraño un apuro este La plaga tengo que ir con la otra que es mejor No, no puedo ir con la estrategia porque la estrategia no... No está a la altura Vamos a coger Vamos a ir por el tipo de esta vez Somos pocos en la base, no hay que confiarse No hay que confiarse porque somos pocos Vamos a coger un par de giros malos Vamos a coger la tartana esta A ver... No hay que acuère No hay que acuère Vamos a ir rápido de esta vez Y Oro Oro Todas Todas Minus salvaje por ahi Me desea pelarme con ese de momento porque es demasiado fuerte Para salvaje o digo para este tío, que este tío esta poco subido No hay que arreglarse con la otra tipa si, pero este no es Esta muy básico todavía Nos van enfrentando a salvaje Sigue, ya voy idiota Hay que tener bastante cuidado porque no hay tantos coches A ver como Como Parece, no como la campaña que hay muchos Aquí hay poquitos Bueno, poquitos más o menos los gustos No, tampoco se puede ir arrollando coches Yo los cuido y no voy a dar lo loco con ellos Bueno que no hay tantos como aparecen A ver, están los gustitos y un poquito más porque es nivel 1 Pero tampoco No hay que fliparse porque no son tantos como aparecen No hay que ver No hay que cambiar No hay que cambiar ¡Suscríbete! ¡Uff! 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 ¡Ahí tengo que ser un montón, eh! ¡Uff! ¡Joder! ¡Eran dos tíos también! ¡Maldito! ¡¿Puedo ir a la record y decir que eso realmente suena? ¡Gracias por venir! ¡Facto es! ¡Nos nunca vamos a hacer esto en nuestra propia propia propia! ¡No como ustedes tienen! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Fraig de su espalda! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Están aquí! Vamos a buscar munición con estos tíos. Aprovechamos que estamos aquí. Rebuscamos munición. Aparte nos dejan. No sé por qué no tenemos que cortar gente a la base. Nunca nos dejan hacer otras cosas y no cortar a la gente a la base. Pero... Aprovechamos que esto si nos dejan. O sea, esta búsqueda de munición que teníamos sí nos dejan. Así que... Aprovechar. Hacerse con ella. Porque... No hace falta munición como el comer. Puede que hay más coche por lo que veo. Y quien sea tu equipo favorito de fútbol... ...es un montón de p***s. ¡Maldito! 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 ¡Hasta la mejor estamos aquí! ¡Maldito! 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 Pero bueno Tampoco vamos tan sobrados de medicinas así que Hay que decir voy de puta madre porque voy con dos y mientras esos dos me voy a echar una mano, cargárselo solo solo y mientras yo exploro otra Al menos hay que confiarse pero como tu dejas a la otra que estaba enferma y herida En la buena porque este es bastante cutre Este personaje es bastante básico y que Bueno y en contra de todos menos munición Voy a tener que recordar este momento Los zombies están en nuestras estrellas, quedan alert No me acuerdo de gasolina Esto de aquí no me acuerdo de gasolina A ver chicos, voy a entrar para adentro Para yo poder salir, eso Ahí no, aquí no Vamos a ver si me voy a salir Miren, aquí está, perfecto 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 amigo Un momentito, está llamando al móvil Bueno, lo vamos a dejar justamente aquí chicos, en este momento Porque me están llamando al móvil, pero veis Yo lo voy a dejar de comentar lo que es, que es lo que más me gusta tengo que ver en Youtube Es que responder a vuestros comentarios Darle un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente capítulo, vale Continuamos justamente aquí, porque me están llamando Ahora voy a tratar de llamar y luego seguiré grabando, vale Vamos al siguiente capítulo, que sigue bien